No, this is a new sensation, all across the nation Not like Looney Tunes The Latin Boy The Latin Boy Esa es la disco, baila sola Si tú la viera, es pura calentura Con movimiento que impresiona Y te hace adicto, sin curar su figura Esa es la disco, baila sola Si tú la viera, es pura calentura Con movimiento que impresiona Y te sea adicto, cintura a su figura Báilalo, chequea como mueve y se envuelve Con un membo y no hay quien la frene, papá Báilalo, chequea como mueve y se envuelve Con un membo y no hay quien la frene Como baja del cielo y por tanta elegancia No sé cómo estos modos de Italia o de Francia Con su guille y su importancia Veneno dulce es su fragancia De la pesta diosa a la vez asesina Te hace fin creyente de su doctrina Super sensual a las otras domina Mi enfermedad, mi medicina Esa la disco baila sola, si tú la vieras Es pura calentura, con movimiento que impresiona Y te sea adicto, cintura a su figura Esa la disco baila sola, si tú la vieras Es pura calentura, con movimiento que impresiona Y te sea adicto, cintura a su figura Báilalo, chequea como mueve y se envuelve Con un membo y no hay quien la frene Báilalo, chequea como mueve y se envuelve Con un membo y no hay quien la frene Hipnotizada con la música en la disco envuelta Andas con sus amiguitas media revuelta Poco a poco voy buscándole la vuelta Le doy otro beso a ver si se suelta Y si podés probar los besos de su boca Baila no se luce, me mide y se toca Lo hace mejor y me provoca debilidad Que me derrotas Dance and all the way my dance Dance and all the way my dance Dance and all the way my dance Esa la disco baila sola, si tú la vieras Es pura calentura, con movimiento que impresiona Y te sea adicto, cintura a su figura Esa la disco baila sola, si tú la vieras Es pura calentura, con movimiento que impresiona Y te sea adicto, cintura a su figura Báilalo, chequea como mueve y se envuelve Con un membo y no hay quien la frene Báilalo, chequea como mueve y se envuelve Con un membo y no hay quien la frene Latin boy Latin boy No me talks The new sensation Latin boy No más No más No más No más No más No más Can I say no más No más No más Gracias por ver el video.